Yo creo que muchas personas y familias latinas también se sienten un poco con temor de acceder o de buscar estos programas por miedo a que le vayan a preguntar su estado migratorio. No preguntan por su estatus migratorio, no tienen que tener miedo. Es muy importante de concientizar a la comunidad latinoamericana de que tenemos estos programas para que los niños puedan tener sus comidas nutritivas y saludables a través del verano. No Quieres Hungry es un programa que ya viene hace muchísimos años. Es un programa que es para concientizar a las familias norteamericanas y también a las familias latinas de cuáles son los programas que existen ahora en el verano para los niños. Recordando que hay algo muy importante. Los niños cuando van al colegio saben que tienen su comida asegurada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el verano es cuando los niños pasan más hambre, ya que no van al colegio, no tienen sus clases y no tienen el acceso a estos almuerzos y a estas comidas. Es por eso que No Quieres Hungry se ha enfocado en ayudar a concientizar a la familia de cómo pueden obtener acceso a estos beneficios y así poder alimentar a 30 millones de niños que se encuentran en los Estados Unidos. Y donde te digo, el tiempo del verano es donde se pasa más hambre, donde pasan más hambre los niños. Y por eso es que estos recursos y estos programas están disponibles para esta familia. Como te digo, sin ninguna carga pública no hay ningún tipo de pregunta de su estado migratorio. Así que yo creo que muchas personas y familias latinas también se sienten un poco con temor de acceder o de buscar estos programas por miedo a que le vayan a preguntar su estado migratorio. Y en este sentido no tienen que sentirse preocupadas ni con miedo, ya que estos programas están disponibles para todos los niños en edad preescolar, independientemente de su estatus migratorio. Así que por eso, siendo esto un salvavidas para el verano, ya que los niños, como no van al colegio, no tienen acceso a sus comidas regularmente. Por eso es que estos programas están colocados en este tiempo específicamente del verano. Y es cuando nosotros los embajadores que estamos alzando la voz y siendo portavoz y embajadores de este mensaje tan importante que es necesario que mientras más familias lo sepan, mientras más personas sepamos de este mensaje y que podamos difundir este mensaje a las personas necesitadas, es lo más importante y lo que debemos de hacer. Hacer para que todos los niños tengan el derecho y tengan la facilidad de poder obtener sus alimentos en estos momentos. Hay varios programas ahora que están activos para el verano, para que los niños puedan obtener sus comidas gratis. Si están en sitios rurales, se les puede hacer delivery también para conseguir cuáles son los sitios que están dando estas comidas gratuitas. Y hay un nuevo beneficio permanente que acaba de ser aprobado por el Congreso como una gestión bipartidista, donde hay una ley que extiende este programa con 120 dólares por niño en edad escolar. Este programa, esta ley EBT, para que las familias puedan comprar sus alimentos y prepararlos en casa. Así que este programa que es nuevo me parece tan importante porque las familias que son elegibles van a poder tener acceso a este dinerito y poder preparar sus comidas y sus alimentos saludables para los niños en sus casas. Entonces, hay varias maneras de saber cómo puedes llegar a estos beneficios y entender qué tienes que hacer para poder obtenerlos. Fíjate, para ayudar a las familias a encontrar las comidas gratuitas de verano en su comunidad, les pido a todas nuestras mamás latinas que se unan a esta voz, a la mía, de todos mis compañeros embajadores de No Kill Hungry, para ayudar a las familias a encontrar las comidas gratuitas de verano en su comunidad. No Kill Hungry ha activado su servicio bilingüe de búsqueda de comida. Escuchen bien, en inglés y en español. Las familias pueden acceder a esta información enviando un mensaje con el texto COMIDA, la palabra COMIDA al 304-304, y también puedes escribir la palabra FOOD, si la quieres también escribir en inglés, o la palabra COMIDA. O a través de WhatsApp en el sitio COMIDASDEVERANO.ORG. Lo repito, COMIDASDEVERANO.ORG. Visítenos allí, vean cuáles son las familias elegibles para este programa de 120 dólares por niño. También ahí van a conseguir cuáles son las instituciones y los lugares donde están dando las comidas gratis, y también en sitios rurales donde estas comidas se le pueden hacer a domicilio a sus casas. Es muy importante saber que esto no es una carga para el gobierno, así que no pregunta por tu estatus migratorio, no tienen que tener miedo. Es muy importante de concientizar a la comunidad latinoamericana de que tenemos estos programas para que los niños puedan tener sus comidas nutritivas y saludables a través del verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!